Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Estaciones Olvidadas. En esta ocasión les voy a mostrar la Estación Alegre. La Estación Alegre es una estación ferroviaria ubicada en la localidad homónima en el partido de General Paz, provincia de Buenos Aires, Argentina. Es una estación intermedia entre el ramal Altamirano y Las Flores. La Estación Alegre actualmente no presta servicio de pasajeros. Sus vías están concesionadas a la empresa privada de cargas Ferrosur Roca, sin embargo, el que corrió por este ramal fue en 2005. Andenes posee solamente un solo andén y también cabe destacar que la Estación Alegre es la primera del ramal Altamirano Las Flores. Luego de partir del punto de empalme, o sea, Altamirano, se ubica a 103 kilómetros de la terminal de Plaza Constitución. Corresponde a la sección habilitada del ferrocarril Sud en marzo de 1871. Cuando el objetivo de llegar posteriormente hasta Sur, se libró a servicio público este primer tramo hasta la estación Ranchos, exactamente el primero de marzo de 1871. Fue entonces el primer ramal que construyó el ferrocarril Sur, desprendiendo su vía principal a Chascomuso, a donde había llegado en diciembre de 1865. Dato importante. Bueno gente, los dejo con las imágenes. La verdad que es una estación bellísima. Me encantan las estaciones. Pero hoy el tema es poner un poquito más de énfasis en un tema que es la usurpación. Porque hay muchas estaciones usurpadas y aparte están vandalizadas. Y teniendo en cuenta que son un patrimonio histórico de nuestra historia ferroviaria, ¿no? Muchas se encuentran totalmente vandalizadas. Yo no sé con qué sentido la gente va y destruye los vidrios, destruye el techo, arranca los baños, rompe todo lo que encuentra. Y no solo eso, sino que lo usurpan también. Hay gente que lo usurpa y las cuida, las mantiene bien. Pero hay otra gente que las destruye. Y pongo énfasis en este tema porque estuve viendo, por ejemplo, en las noticias ya hace tiempo. En Capital Federal, en la estación creo que está pasando, estación Buenos Aires, la cerraron a las vías por el tema de que la villa avanzó sobre las vías. Y bueno, hubo varios accidentes. En este último falleció un adolescente y bueno, la mejor opción es cortar los trenes y creo que está muy mal eso. Ahora continuamos, seguimos con la estación Chancay. Es una estación ferroviaria ubicada en la localidad de Chancay, partido de General Viamonte, provincia de Buenos Aires, Argentina. La estación se encuentra ubicada a 284 kilómetros de estación 11 y no presta servicio de pasajeros. Sus vías están concesionadas por la empresa Ferroexpreso Pampeano. Sin embargo, las vías que pasan por la estación se encuentran inactivas y en estado de abandono. Cuenta con andenes 1 y número de vías 1 y sin operaciones. Su inauguración fue el 19 de diciembre de 1911. Bueno, no encontré más información sobre esta estación. Como les venía diciendo, bueno, acá en Capital cortaron el tren directamente. La villa avanzó sobre la vía y queda, no sé si alguno lo vio o lo deja en el comentario o conoce el tema, dejaron solamente un pasillito para que pase el tren, hasta autos ahí estacionaron la vía. Cuando viene el tren tiene que tocar bocina hasta que corren los autos, todo hay gente, niños jugando en las vías. Y bueno, la mejor opción fue cortar distintivamente el tren. Y también en la parada a kilómetro 34 pasa algo similar. Las villas avanzaron sobre la vía de los trenes y fueron totalmente usurpadas. Todos los terrenos que son del Estado Nacional, ¿no? Bueno, continuamos con la estación Nevada. La estación Nevada es una estación ferroviaria que se ubica en el partido de Guaminí, provincia de Buenos Aires, Argentina. Su construcción finalizó en 1910 a cargo del ferrocarril Rosario a Puerto Belgrano. Mucha información tampoco la encontré. Fue inaugurada en 1910, lleva el nombre del establecimiento agropecuario de propiedad de los hermanos Gran, cuyas tierras fue levantada. Esta, como la mayoría de las estaciones del ramal en el oeste bonaerense, están ubicadas en parajes rurales donde no se desarrollaron pueblos de importancia, salvo algunas casas, la mayoría hoy abandonadas. Y esto es todo lo que encontré sobre la estación La Nevada, que por cierto es bastante bonita. Continuamos con lo que estamos hablando. Y bueno, la estación número 34 también, las villas, a veces las villas avanzaron sobre las vías y prácticamente las vías quedó, todo el predio de las vías quedaron ocupado por villas. A ver si no recuerdo bien dónde era que está la villa esta donde ocurrió el accidente. Pero era casi, casi, casi pegadito. Acá lo tengo. En barracas. Villa 21 y 24, barrio 21 y 24. Bueno, esa parte, el tren no pasa porque hubo un accidente, la villa avanzó tanto que las puertas de las casas salen a la vía. O sea, si estás pasando el tren, vos no puedes salir de tu casa. A veces no sé si los políticos no quieren pagar el costo político de los votos por sacar las villas, pero eso no debería pasar. Bueno, continuamos con la estación La Verde. La Verde es una estación del ferrocarril ubicada en el pequeño paraje del mismo nombre, en el partido de Mercedes, provincia de Buenos Aires, Argentina. Fue construida por la Compañía General de Ferrocarriles en la provincia de Buenos Aires en 1098 como parte de la vía que llegó a Rosario ese mismo año. Actualmente no posee tráfico de trenes de ningún tipo, aunque circulan zorras de la Asociación Amigos del Belgaro. Yo en otro capítulo le dije que había gente que se dedicaba a cuidar las vías. Y bueno, en esta... estación hay gente que se dedica a preservar la traza. La estación del ferrocarril fue el punto de partida de este paraje rural, en cuya zona de influencia se asentaron grandes establecimientos ganaderos. El nombre de la estación proviene de uno de los pequeños emprendimientos de esa época. Actualmente, y esto también lo quiero recalcar, actualmente se encuentra usurpada, bueno, está llena de ocupas por particulares en muy malas condiciones de conservación y no se permite el acceso al perímetro de la estación. Yo también digo, ¿cómo puede ser que no se permita el acceso a una estación que es del Estado, que pertenece al pueblo? ¿Cómo puede ser que hay gente que la usurpe? Sobre esta estación creo que tenía un poquito más. La estación del ferrocarril fue el punto de partida del paraje rural, bueno, yo le dije, bueno, se encuentra ocupada por quien dice alquilar. Bueno, el lugar con quien sabe quién, alquilar con quien sabe quién, el cual nos impide el ingreso. No fue posible tomar imágenes del interior de la estructura. En el paraje funciona una escuela y hay unas pocas casas dispersas. Y hay una estancia y una plantación al fin. Pero bueno, como yo les decía, hay gente que ocupa estos lugares, que los tiene en pésimas condiciones, que es patrimonio de nuestra historia ferroviaria, de nuestro Estado argentino, del pueblo. Y están usurpadas y la gente no puede pasar a verlo, no puede repararlo, no puede preservarlo. Esto es todo un pedazo de historia. No puede ser que está bien, hay gente que necesita buscar un lugar para vivir, pero el Estado no debería permitir que estas cosas pasen. No debería permitir que se usurpen las tierras del ferrocarril, de ninguno, ni por más que esté parado. Hay un montón de gente ahí que necesita laburar, que necesita vivienda. Bueno, Argentina tiene una extensión de tierra descomunal. Hay tierra para que vaya a vivir un montón de gente. ¿Cómo van a ocupar justamente donde están las vías del tren? Yo estoy totalmente indignado con las cosas que voy leyendo a medida que voy haciendo los videos. Y bueno, esto me parece totalmente desastroso. Bueno, y por último, tengo la estación Tres Lagunas. Tres Lagunas es una estación ferroviaria del ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento de la red ferroviaria argentina ubicada en el paraje de Tres Lagunas. Se encuentra en las áreas rurales del partido de la UFALSINA, provincia de Buenos Aires, Argentina. No presta servicio de pasajeros. Su vida está en concesionada por la empresa de carga Ferroexpreso Gampeano. Número Andenes 1 y bueno, no cuento con más información de esto. Sí creo que hay algo más. A ver, propiedad de... Fue propiedad de Rodolfo Alzaga. En 1929 fue inaugurada la estación que hoy mostramos. De sólida construcción. Me parece una de las más bellas que vi hasta el momento. Muy bonita estación. aún en gran medida en un muy buen estado. Esta está bastante bien preservada. No fue tan vandalizada. Y bueno, me pareció una de las más lindas. Y bueno, gente, ahí más o menos se va terminando el video. La verdad que me encantó esta estación. La última, la dejé para la última por eso. Pero bueno, hoy saqué un tema que quería hablar hace rato que es el tema del vandalismo, de la usurpación. Y... a razón de la estación esta me puse a investigar de la estación anterior. Me puse a investigar y... y bueno, hay varios lugares que están usurpados y descuidados y destruidos y que no tienen... la gente no tiene ingreso. así que bueno, gente, los dejo. Cualquier información más que tenga que dejen en los comentarios. Denle un like, suscríbanse, es gratis suscribirse, no tienen que pagar nada. Y denle la campanita si quieren para recibir las notificaciones cuando suba otro video. Les dejo un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!